Frente al cambio climático, el liderazgo de la ONU. Esta es la petición que Zapatero trasladó en la cumbre que se ha celebrado estos días en Naciones Unidas para abordar este problema. En su intervención en la reunión, el presidente del gobierno reclamó el apoyo de todos los países para que la ONU tenga un protagonismo fundamental a la hora de afrontar este fenómeno. Zapatero reiteró su compromiso y el de su gobierno para frenar el cambio climático, un compromiso que pasa por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio de modelo en la producción energética y la apuesta por las energías limpias. Estamos ante un reto que nos obliga a actuar a escala mundial, con diálogo, determinación, acción multilateral concertada. También con justicia e inteligencia, porque los efectos del cambio climático repercuten más negativamente en aquellos países menos desarrollados. El jefe del Ejecutivo español reclamó una estrategia conjunta de la Organización Mundial de la Salud con los distintos países para asegurar que el cambio climático tenga un impacto mínimo sobre la salud de la población. Zapatero garantizó que España se compromete con este objetivo y anunció que, además de los 8 millones de euros que su país tiene previsto aportar a la Organización Mundial de la Salud, respaldará con 3 millones adicionales la Estrategia Global de la Salud y el Cambio Climático.